¿Por qué es importante votar en las próximas elecciones de representantes del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño? El Consejo Divisional es el órgano colegiado de cada división universitaria, encargado de normar la vida académica y los proyectos de investigación. Tiene la facultad de informar, analizar, discutir y aprobar los asuntos relativos al funcionamiento y la libre convivencia de la comunidad divisional. Además, brindar voz y voto al profesorado y alumnado mediante sus representantes. Su labor es importante, pero más importante es la participación de toda nuestra comunidad. Apoya a la división con tu voto para elegir a los representantes del Consejo Divisional el próximo 12 de enero de 2021.